Buenas noches, don César. Muy buenas noches, aquí muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿hace mucho calor en aquellas tierras o no? Pues ahora mismo sí, ha habido unos días de clima muy agradable, pero la temperatura empezó a subir ayer, verdaderamente ahora mismo hace mucho calor, sí. Ayer estuve escuchando su programa La Voz y la verdad que me quedé muy sorprendido, me quedé muy sorprendido porque dio unos datos escalifriantes. Estábamos hablando de los datos de los famosos menores ilegales que vienen de Marruecos, los menas, que están en centros tutelados, generalmente de las comunidades autónomas, y que al parecer el gobierno de Cataluña les han tenido la genial idea de a estos tipos, que muchísimos de ellos están a borde de la marginalidad y casi de a la delincuencia, como hemos visto aquí en un vídeo dándose machetazos en pleno lavapiés, pues le van a dar un sueldecito hasta los 23 años de 626 euros, o 605 euros aproximadamente, ¿no? 640, pero en cualquier caso hay un elemento muy grave, aparte de esa prestación que van a dar, y que es una prestación que se supone que sea hasta los 23 años, hay que tener en cuenta que la prestación va a durar mucho más, porque los menas, por regla general, no tienen documentación, y en el momento en el que se corra la voz de que la comunidad autónoma en Cataluña, o donde sea, va a mantener hasta los 23 años, el mena que tiene 18, 19 años te va a decir que tiene 12 o 13 o 14, y va a vivir prácticamente hasta los 30, que ya enlazará, si no han quebrado las cuentas del Estado, con algún otro tipo de prestación. Bueno, esto sucede en paralelo, esto es enormemente grave, pero esto sucede en paralelo con el hecho de que la hucha de las pensiones se ha acabado, ya no se puede utilizar la hucha de las pensiones para la paga del mes de julio, y para que dé la sensación de que las cuentas no han quebrado del todo, ni siquiera parcialmente, el Gobierno se va a conceder mañana viernes un crédito a sí mismo para pagar la paga extra de las pensiones del mes de julio. Y, por cierto, tengo que recordar que en la época de Aznar, que fue cuando se creó la hucha de las pensiones, la hucha de las pensiones llegó a superar los 66.000 millones de euros, cifra verdaderamente fabulosa, y esos 66.000 millones de euros cuando Zapatero se fue ya andaban en torno a los 61.000, Zapatero perdió más o menos el 10% y prácticamente de lo que quedaba casi el 100% lo dilapidó misericordemente Mariano Rajoy. Es decir, que lo de los menas es grave, gravísimo de por sí, pero si además lo vemos sobre cómo van las cuentas del Estado y cómo se ha dilapidado durante el periodo de Rajoy y algo de Pedro Sánchez, la hucha de las pensiones, hasta tal punto que ha desaparecido, es para decir, pero bueno, nos hemos vuelto locos, no tenemos para las pensiones propias, y decidimos dar pensiones a los menas. En Estados Unidos, por ejemplo, donde vive usted, don César, ¿se le da sueldecitos a los menores ilegales que cruzan la frontera? ¿O esto solo pasa en España? Vamos a ver, lo que sucede en España yo no lo conozco ni lejanamente en Estados Unidos. Vamos a ver, en Estados Unidos tú llegas al país y en el país realmente te tienes que buscar la vida por tu cuenta y olvídate de que te vayan a dar nada. La única excepción que existe a eso, y es una excepción que yo creo que tiene los días contados, va a terminar por concluir en algún momento, quizá en un segundo mandato de Trump, es el trato de FAM, que se da a los cubanos, fundamentalmente porque, claro, había un enfrentamiento entre la dictadura cubana y el gobierno de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos decidió dar una serie de beneficios a la gente que huya de Cuba. Esto, por supuesto, ha creado una picaresca latina indudable, y para que la gente se haga idea, ahora mismo se calcula que hay unos 50.000 cubanos cobrando pensiones más o menos como las de los menas, que se han vuelto a Cuba y que dejan una cuesta en Estados Unidos, y desde Cuba con una tarjeta de crédito van viviendo de ese dinero del contribuyente. Con lo cual, pues claro, lo que es una pensión modesta en el sur de la Florida, te vuelves a Cuba con ella y con eso pagas, vamos, chofer, cocinera y con un poco de suerte hasta concubina. Y eso diría yo que es el único caso que presenta algo de paralelo con la situación en España. Pero claro, está muy limitado a la Florida y muy limitado a los cubanos. Es impensable que suceda en otro Estado y que suceda además con gente que viene de otros países, y desde luego, vamos, en absoluto, de una manera generalizada. La política de inmigración de España y de algunos países de la Unión Europea es absolutamente un disparate y, por supuesto, es un efecto llamada, porque ¿quién no va a ir a otro país para vivir mucho mejor y que además te subvencione la forma de vida que vas a tener? Bueno, ya una última pregunta. Esta forma de subvencionar a estos menores, mientras que nuestros mayores no tienen dinero como las pensiones, como bien has explicado, mientras, como decías ayer en tu programa, una persona que se queda inválida recibe una mísera pensión, ¿los españoles saben qué está pasando esto? Que estamos financiando la inmigración ilegal y además estamos financiando a gran parte de pseudo-delincuentes, porque no todos lo serán, pero el comportamiento de esta gente lo vemos constantemente, es un comportamiento cuasi-delectivo. ¿Qué es lo que pasa? Que no se sabe nada de esto. Yo, la verdad, que sí había escuchado de los menas, pero el escuchar el programa de La Voz me dejó prácticamente descompuesto, porque esto tendría que ser una noticia a nivel nacional, que sería en todos los periódicos, en todas las televisiones. ¿Por qué se tapa toda esta información? ¿Para beneficiar a quién? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay razones bastante claras y cualquiera que haya leído, por ejemplo, el libro del director que ha escrito David Jiménez, que fue director del Mundo durante un año, pues de alguna manera la inocencia sobre determinados medios de comunicación se le va a ir totalmente. ¿Por qué los medios no lo cuentan? Pues porque los medios dependen, para su supervivencia, de una publicidad que no solamente es privada, no solo se anuncia a las empresas privadas, sino que se anuncia a la Administración del Estado. Como la Administración del Estado puede ser en cualquiera de sus estratos, es decir, tanto la nacional como la local, como la autonómica, como la municipal, puede ser la clave para que una radio, una televisión, un periódico aguante, pues evidentemente ciertas noticias no se dan. ¿Y por qué no se dan? Pues porque en cualquier momento puedes recibir una llamada y te dicen que la publicidad que estás recibiendo del canal de Isabel II o de la Generalidad de Cataluña o de la Generalidad de Valencia o del ayuntamiento de Motilla del Palancar, resulta que es una publicidad que se te reduce o que se te quita. Y entonces eso significa el final del medio. Y esto ha tenido, entre otras, muchísimas malas consecuencias en España, el hecho de que finalmente los medios de comunicación pierdan mucho tiempo hablando de cotorreos, pero determinadas noticias que son importantes no las den jamás para evitarse tener problemas con quien les paga la publicidad. Esto es muy triste, pero es así. Y de hecho, quien haya seguido, por ejemplo, determinados programas de radio y de televisión en los días inmediatamente posteriores a las elecciones, pues habrá visto ejemplos de cambio de taqueta y ejemplos de educación de lo más baboso en determinadas radios y en determinadas televisiones que necesitan que los nuevos amos de las instituciones les coloquen publicidad. Esa es la razón fundamental. Don César Vidal, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y esperemos que poco a poco la opinión pública vaya descubriendo toda esta trama de la inmigración ilegal juvenil de menor de edad y de esas subvenciones públicas y de esas ayudas públicas que están recibiendo. Muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Un abrazo.